Historia de la Televisión Marplatense presenta aquí en el Club Náutico Mar del Plata para reportear a esta consagrada figura del tenis nacional e internacional que lo reiteramos, retornó ya a nuestra ciudad. ¿Cómo te va Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. Volviste anoche. Sí. ¿Después de cuántos días? Llevamos 38 días viajando. 38 días viajando. ¿Cuántos torneos jugaste a través de 38 días? Bueno, jugamos en total en tres países, en Estados Unidos, en México y en Costa Rica y jugamos siete torneos en total. De esos siete torneos hubo muchos premios, muchos trofeos. ¿Y cuál fue el más importante? Bueno, el más importante es el que conseguimos para nuestro país, fue subcampeones del mundo por naciones. Luego salimos en la mejor pareja mundial en dobles con Ricardo Cano y ganamos el campeonato sin perder un solo set. Y a propósito de Cano, tu compañero, nuevo compañero, ¿no es cierto? Sí, nuevo compañero. ¿Cómo fue la actuación de él? Tanto en Miami, en México como en Costa Rica. Bueno, él tuvo un desempeño muy, muy bueno. Juntos ganamos el doble, juntos conseguimos su campeonato en Sunshine Cup. Después juntos conseguimos el campeonato de México y él llegó a semifinal en un campeonato muy importante como sería Costa Rica, en cancha de cemento, totalmente ajeno a su juego, a nuestro juego. Y la verdad que tuvo un desempeño muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Guillermo, jugaste en varios países, conociste México además, ¿no? Sí. ¿Bueno aquello? Sí, muy bonito. ¿Y el trato de la gente? Sí, perfecto. En nuestro deporte siempre eso es una cosa que se descuenta y todo nos fue muy, muy bien y nos trataron muy bien, nos arregló en cualquier problema. ¿Cómo encontrás, después de esta gira, de esta nueva y extensa gira y exitosa también, el nivel, el estándar de juego del tenis argentino con relación al internacional, es decir, al de otros países? Bueno, nuestro juego está totalmente igual a los de otros países. Lo único que falta es un poco más de confrontación y quizás un poco más de técnicos, profesores, y quizás una mejor conciencia deportiva sobre qué es lo que se piensa llegar en el deporte y no tener una idea muy limitada, es decir, nada más ponerlo a la altura de nuestra juventud hasta los 18 años y después no terminar ahí. Yo creo que si se tuviera una conciencia bien, bien profunda, como es un gran ejemplo, como es Julián Gansábal, entonces podríamos conseguir muchos mejores jugadores. Guillermo, ¿cuánto hace que jugaste en el negocio? Hace 8 años. Y de esos 8 años has participado en muchos torneos, has ganado muchos premios. ¿Cuál fue o cuál es hasta el momento la ocasión más importante, la que más satisfacción te brindó a vos? Bueno, haber ganado el campeonato, el Orange Bowl, en todos los años que he ido he ganado un Orange Bowl, tanto en dobles como en singles, y ese es el campeonato más importante que tiene un jugador tenis. Finalizada esta gira, de vuelta en el Club Náutico, de vuelta en Mar del Plata, ¿cuál es la proximidad de Guillermo Viras? Bueno, pienso jugar el Campeonato del Sur de Mar del Plata, para el cual me voy a empezar a entrenar dentro de pocos días, cuatro días más, y pienso jugar bien este campeonato, y descansar un poco porque en marzo, el 15 de marzo, ya comienza la Copa Davis, y espero poder presentar a mi país. ¿A punta del extraño más? Voy a tratar de ir, pero vengo muy cansado de este viaje, porque no he tenido descanso, desde julio a esta parte no he tenido descanso, he jugado todos los días, he tenido mi viaje a Europa, es muy cansador, ya convendría parar un poco, porque este año va a ser más fuerte todavía que el anterior, porque tenemos que jugar Copa Davis y muchos campeonatos. Además están los estudios. Además están los estudios, es mi último año, y tengo que comenzar el ingreso a la universidad. ¿Qué carrera, Guillermo? Pienso seguir derecho. Derecho. Bueno, te agradecemos mucho el haberte molestado, el habernos brindado estos momentos, para Tele Noche desde Mar del Plata, que sigas en la playa, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, Guillermo, hasta luego. Fue una nota especial de Tele Noche desde Mar del Plata. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.